Quizá y solo quizá tras escuchar esta noticia entendamos mucho mejor por qué el gobierno de Pedro Sánchez tuvo tanto interés en destruir a Luis Rubiales. Coldo García, Víctor Galdama y Luis Rubiales son los protagonistas de las dos presuntas tramas de corrupción que marcan la actualidad española. Ahora el confidencial ha destapado unos audios que demuestran que existía una relación entre ellos. El ex asesor de José Luis Ábalos recurrió a Rubiales para favorecer un negocio de su socio de Aldama, presidente del Zamora Fútbol Club y empresario que hizo fortuna bajo el paraguas del Ministerio de Transportes. En el año 2019 este empresario quiso ocupar la plaza de la segunda división B que había dejado libre el REU, que tuvo que descender administrativamente por falta de pagos. En este momento aparece Coldo para abrir las puertas a las altas instancias del fútbol. Según los mensajes analizados por el digital, Coldo y Rubiales tenían relación al menos desde el verano de 2019. El 17 de julio de ese mismo año, Rubiales envió un audio al ex asesor de Ábalos. Esto es lo que decía. Hola Coldo amigo, mira llamaré ahora al presidente del Zamora y le explicaré cómo está el tema del REU y también si me pregunta alguna cosa de la selección sub-21 o lo que sea, ¿de acuerdo? Para tu información, que he visto que tenía una llamada tuya. Si quieres que hable contigo también, me dejas y un mensaje y te llamo después. La respuesta de Coldo fue inmediata. Mil gracias, acompañado de una serie de emoticonos de plegarias. El contenido de los mensajes deja entrever que no era la primera vez que Rubiales y Coldo cruzaban mensajes. Incluso apuntan una relación estrecha. Las puertas de la Real Federación Española de Fútbol estaban abiertas, pero no solo para la promoción del Zamora, sino también para hacer algún negocio con la selección española. Es habitual que los partidos de la sub-21 se hagan en campos más pequeños, es decir, de segunda división. En este caso, el campo del Zamora puede albergar a 7.800 espectadores, un campo que casi nunca se llena. Casualmente, fue el escenario de un partido entre España y Armenia. Los mensajes entre Coldo García y Luis Rubiales iban destinados a favorecer a Víctor de Aldama para impulsar al Zamora a través de los despachos de la Federación Española de Fútbol. Para Rubiales también era una buena oportunidad para ampliar sus relaciones políticas. En aquel momento, Coldo era la mano derecha de Ábalos. Precisamente en aquel momento, Rubiales ya cruzaba mensajes con Sánchez por la intención de impulsar la candidatura de España a organizar el Mundial del 2030. Según los mensajes analizados, solo 12 meses después de que Coldo picara en la puerta de Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol llamó al presidente del gobierno para que lo ayudara con su proceso a la reelección. A pesar de la intervención de Coldo García, la plaza del Reus no fue para el Zamora, pero no se cortó su relación con Rubiales. Según revelan los mensajes, el 2 de diciembre del mismo año, Rubiales le envió un mensaje que acredita que el vínculo se alargó en el tiempo. «Coldo, llámame, que despego enseguida. Si no, os llamo yo a las 10 y media. Espero que también estéis juntos hasta ahora, si no, podemos hacer una llamada a tres. Un abrazo». Como podéis comprobar, el caso Coldo cada vez toca a más políticos, instituciones y empresas. Es sorprendente como Pedro Sánchez no se enteró de absolutamente nada.